dos días no sé para 24 horas lo visto me queda un montón para los rayos de la capa un chaval ha pringado mira con los rayos ya haces de hace cuatro años no me rayes vale es que estoy a seis niveles de tener el ragnarok completo qué o sea que está en el 80 casi 74 estás todo loco es buenísimo registra el lugar donde apuntan las cabezas de piedra registra el lugar donde apuntan las es más que estoy yo aquí oye oye acabo de ver la imagen del mapa que es que nada pensaba que no iba a escribirlo espero que estén súper bien el día de hoy porque vamos a buscar en donde las cabezas de piedra las cabezas no hay vale vale están funcionadas hacia un lugar específico que bueno pues todo vale a la guarda en estar aquí y ahora voy a buscar los estados de encontrar donde está el registra el lugar donde apuntan las cabezas de piedra no lo tengo ya es está al lado del señor y de la salsa las pruebas contra el reloj pues Ahora voy a ir para allá. Reserva me una SCAR. Y... Vale, con eso vale. Pues son 69,90. De madera dices. Si. De madera. De madera. Cristiano Ronaldo. Por santo su bebo. Buen noche. A ver. Estrella. ¿Dónde está? Móeme. Móeme. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Mira, hay grietas, tío. No sé si yo creo que es un bug. O sea, un bug no sé, pero... Le saco el mensaje, no lo han borrado. O algo. Algo parecido a... El mío, guay. Madre mía. Jajaja. Más gente aquí, biche. Más gente aquí. 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 Cogiendo papas con un guiro. ¿Que eres del guiro, tío? Cassie. Uy, puede ser en la oficina donde vas a estar En la office Voy a morir entre terreno y sufrimientos Nooo, ya debo Madre mía, optic cayendo en grupper ¿Quién es esa? ¿Qué me ha tirado eso tío? ¿Por qué me ha tirado la mina todavía esa tío? Oh tío, ahora estoy yo solo tío Con una R blanco tío Jolebron Bueno ¡Toma! No quería ni tirarle ahí, pero bueno No le reanimes Madre dios, santa rata de los amores tío Folla ¿Pero qué haces ahí tío? Me han baiteado, es que me han baiteado O sea, literal ha dicho ponte ahí para baitear Y el otro estaba en la esquina Al lado del carro te ha salido Chiquita rata tío A ver A ver ¿Qué ha mandado? Un gesto A un osito de peluche rosa ¿Qué me queda? El headshot Esh 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 El esh 52 de daño me queda Y las pruebas contra el reloj Voy a buscar donde está esa mierda 당시 La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver Completa, prof Aquí, ubicaciones santa Te lo paso yo, si quieres, claro Te lo paso yo, si quieres Muy, muy, muy sencillo Tenéis simplemente que caer Rata, tío, lo tienes y no me lo pasas, tío Me lo encuentro ahora Es que es tontería Pones el... Pones el... Pones, yo que sé Pruebas contra el reloj Fornite en Twitter Y ya te sale Vale Vamos a la de Soto Que hay dos ahí cerca Vamos Vamos, vamos para allá A ver Aquí me estás, a ver A ver, 67 Un problema, tal Cambia el top 6 sin esguadrón, si eso A ver qué te da A ver si te da otro ¿Cómo se hacía eso, loco? Desafíos Vamos a emplazar mis... Juego una partida con un amigo Perfecto Easy Easy Ah, pero creo que me dan menos estrellas, ¿no? ¿Cómo? No, no te dan las mismas, cabrón Cinco estrellas ¿Cómo lo ha mao? Eh Sí Ha mao, tío Ahí sí me dan la guarra secretaria esta, tío ¿Qué dices de la guarra? A nivel 87, ahí se me la dan Nivel 87 está ya el enfermo 82 Están loco Pero loco de que es lo normal No hay hambre Haciendo los desafíos y jugando un poco cada día Otra temporada que no lleva a nivel 100, ¿eh? ¿De pase? ¿De pase? Madre mía Pero si vas a perder el Ragnarok Es que además el Ragnarok en esta sí se lo puedes completar entero en la siguiente, ¿entiendes? Eh, pero es que no llego, tío Si me voy este sábado de vacaciones otra semana Y ya es la semana 8, esa Bueno, tengo semana 8, 9 Tengo 34 días 8, 9 y 10 tengo Está en el tejado de la casa grande Tienes que subir de nivel, hombre Sube de nivel haciendo los diarios Cuando vuelvas de vacaciones Hacer los diarios es una partida Dos como mucho No Un par Si te toca un lo difícil lo cambias Y si te da otro más difícil Pues mala suerte Y si no, bueno, nada Pero son fáciles Es meterte, yo que sí Después de comer Medio horita Al fornite Haces el desafío Y te vas a otro juego ya Y luego anda ya semana, pues Nada, yo sé lo que está haciendo No, está la temporada Eso lo cago siempre Pero como me voy Me voy Me voy Adiós Me fui Y no me importa ¿Aquí? ¿Dónde estás? No sé, ha dicho encima de la casita De la casa grande De la casa grande No de esa Madre mía Yo qué sé, tío No tiene ni idea No tú lo tiras Lo tiras las torres O sea, sí Noset O sea, sí Noingo O sea, sí No Oh No 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 Can No 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 Mute la de 50, ¿vale? Que tengo otro de 25 para ti Con las setas que hay Con todo lo que hay aquí Con las setas 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 que hay aquí Ya estoy tú ¿Quieres el sorbete? Ay, guau, me he estado metiendo setas Es que me ha llamado mi hermana No me ha dado cuenta Como quieras, tengo una poti de 50 O sea, dos poti de 50 Métete la de 50 entonces, métete una Por eso Más que ahora ha rentado más el sorbete A ver, ¿dónde está esa mierda, tío? Voy Aquí en esta casa En la grande En la principal En esto de aquí En la lluvia del final Has marcado todo mal, loco ¿Qué tal? ¿Mal de qué? Si no te he marcado nada Yo solo dije que estaba en la casa grande En el tejado está Yo pensaba que habías marcado Dónde estaba, claro Bueno Vale, ¿y para dónde hay que ir? Ah, que esto es con el Mario o qué Si, pero hay una que es más Madre mía No, no le va a dar tiempo No tenéis que construir tampoco Ah, con pasar por debajo, vale Es pillar los puntos de control ¿Ya está? Ya que me pensaba que había coger el circulito Sí, ponía uno de cinco Vamos a la otra Está para aquí abajo Está casi en Ciudad Comercio Uno casi no Está aquí Ciudad Comercio Pero será algo muy fácil, ¿no? Eso sí Es la musiquita que te ponen, ¿sabes? No Ya, ya, ya Yo os he pillado portales, ¿verdad? A ver si tengo esto que voy a quedarlo Otra de 50 aquí No la puedo llevar yo ¿Que no la puedes llevar? Si, si Claro, la puedo Paliente mierda de los dios Hay gente en ciudad Pues hay que ir ahí Pues yo voy a asesinar a la gente ¡Asesinenles! ¡Va un enemigo! ¡Un camino! ¡Ojo! Va con la mira térmica ¿Ese tío va a morir? ¿Lo mato yo? Mato de la tierra Hay que estar mejor posicionado Igual la erosión ¡No, baby! ¡A atrás! ¡Abrón con el triple! ¡66! ¡Se ha bajado! ¡Está en el tejado! ¡Ahí! Se ha escapado Está dentro Joder, menos mal Porque le había sacado una poti Para dispararle gas Tiene una poti en la mano ¡Tiene una poti en la mano! ¡Uy! ¡Jeje! ¿Te quieres llevar el franco? Yo tengo que dejar el sorbetes Me llevo el franco Voy a tenerlo todo ¡No seas más de la foto! No sé fósil azul, ¿no? Sí, estoy vendiendo yo ¿Dónde? Ah, no Aquí tiene material más De sobra, ¿eh? ¡Cinco! A ver, que esto está aquí Eh, aquí está Yo soy de aquí y no lo hice Joder, hay una construcción Ah, que el tiempo te lo pone en el quesito Joder ¿Lo has hecho? ¿O no te ha dado el tiempo? Sí Vamos Siempre me encanta hacer esto, tío Esta balanzadera Tienen que probar cerca No, que lo estoy mirando Había uno por aquí, sí, pero No, uno está en el desierto y el otro está Detrás de Justo donde señoría Aquí, señoría Pero ese no ¿Y aquí no tienes uno? Sí Es que ese es el difícil, creo Había, no sé si era el difícil Había uno en el río, no sé si era este de aquí Había dos en el río Uno al lado de señoría y otro en el de arriba Pues este de aquí, no sé si era el de arriba El de señoría o el que era difícil Que andando no lo podía hacer yo Lo dicen con un coche Pero vamos, acabando más Bueno, a ver, eso te lo activas una vez Te prepara la rampa, solo que haga falta Y a la siguiente la activas ya sabes Sí, sí No, no, ese da igual Que la actives Que tenga la rampa esta Que tengas todo hecho Lo puedes intentar tres veces Que no te sale Eh Luego hay un globo aquí He quitado el escudo Dos de escudo Tómate el sorbete Si quieres Más de la que le he dado, chaval Está one shot literal No, yo no llevo el sorbete, yo llevo 50 A ver, tengo uno No paro de dar headsets, tío Qué asco doy Puedo seguir, ¿no? Puedo dar, escogir Otro de 50 Más minis aquí No, eran dos de 50 Así que este es ahora uno Llevo el sorbete Saca la loot arriba Lleva por el globo Lanzar a nadas ¿Te lo tiro por abajo? Sí Que es un subfusil de mierda Toma Toma cohetes Que voy a subir a por más Llevo el máximo Cógelo, lleva tú Madre mía Pues da igual No puedo llevar más ¿Has cargado ayer a tuya, no? Sí Es que he cogido la poti Eran dos Vale, vale, vale Mira, más potis, joder Lleva lanzaderas La banda Ah, llávalo tú siquiera Toma, ¿quieres la tica azul? No, no Yo quiero la corredera A mi izquierda que Hostia Espera que recargo Mi aniquilador No nos habla Te avise cuando dispara esta mierda Y dispara tú ¿Cuándo? Viene Espera, si me voy a rushear No me va a quedar a nadie Un poco malos, tiene pinta Mira blanca al que te sube ahí Uno afuera Me mata Me iba a rematar justo Tenía el fusil enfilado, chaval Tienes para meter tracción Si, ¿no? Botiquín ahí fuera Aquí, creo Y seis potichos No me deja Había minipotis ahí Hay minis aquí Para, para No, no, que ya me lo tomo Voy a llevar esto Pues hay minipotis que no puedo llevar más yo ¿Sigues siendo los juguetes? Sí, tomo Me llevo ya los minipotis Si no, llévate aquel de cincuenta Que hay allí ¿Dónde? Ah, sí, a la Bueno, no sé Cuál renta más Pírate aquí, pírate aquí Yo tengo minis, ¿eh? Es mejor que digas el de cincuenta Sí, a ver Tengo minis en sueldo Está por aquí, ¿no? Aquí, detrás Ya, ya no vamos al río ese Está cerrando ya Tengo dos lanzaderas Yo una No tendrás No tendrás camas elásticas, ¿no? No Solo lanzaderas No tendrás camas elásticas Reparten las, por favor Que a mí me molan más ¿Sabes quién juega más de bien con eso, tío? El croma ¿Qué pasa, Chris? Tengo un pago aquí delante de tú Me disparan Otro a la izquierda, creo No lo veo, tío Joder Está en el 15 ¿Pero qué tienes ahí? Ah, dos Uno con el sniper de lejos y el otro aquí cerca No lo veo Y ahora Al tiempo Tengo dos a la izquierda Llegamos Aquí está a la izquierda A la izquierd Network No hay Hiza Es que voy a llevar desde aquí, tío. Uno tirado. Si se va con la tablet, si no te construye ese. No, ese no. Ese es muy cojo. Pero el otro es mono. Mira, a mí me ha pegado un francazo por detrás, tío. Yo voy a morir, eh. El último hit le he sacado, tío. Me voy de aquí, tío. No es más por culo, hombre. Estoy yendo para allí, eh. ¡Madre mía, lo que hay ahí, tú! Eh, alguien... Ah, a ver esto, eres eso. Botiquín, botiquín, botiquín... No hay botiquín, no hay botiquín, no hay botiquín... Tengo un fogata, toma. ¿Y vendas? Pues eso no me cura, tío. Toma dos, dos fogatas. Madre mía, me ha servido, loco. Ah, mira, hay botiquín aquí, tú. ¡Hostia! Qué pesado, va con la mierda esa. Me ha tirado el botiquín, eh. Son los que me persiguen a mí, tío. O sea, quedan estos y uno suelto, quedan estos y uno suelto. Estoy tirando el botiquín, no sé. Muy tocado uno, eh. Ahí se van a empleaduras, creo. Se va a estar curando otra vez, tío. Hay que rushear, eh. Estoy cargando el zapo. Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo encerrado. Están aquí abajo encerrado. Tira blanca al otro. Por alguno, el otro está aquí encerrado. Bueno, quedan unos. Madre mía, no mueren. Hay minis botis aquí. Tengo, tengo minis. Llevo más si quieres. Vale. Hay ni vendas ni nada aquí, ¿no? Ah, yo creo que había algo. Pero se habrá tapado ya. No hay ni vendas. Ah, voy a poner esto. Del flanco creo que he disparado por aquí un tío más. El último está más escondido que escondidino. Guau, a ver. Tiene pinta de ser el típico cojo que se esconde en un cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Está allí? No me voy a enviar solo. No. Tengo la lanzadera. La pongo y saltamos para arriba. A ver. Ah, está aquí a la derecha. Uy, casi le pesco. Se ha tirado al 75. Le he dado. Le he dado otra vez. Está tocadísimo. No sé dónde está. Hasta aquí. Te lo quito. Qué cabrón. Es una cerda, tío. 169 le he quitado. Venga, hombre. Ah, su normal. Uy, se me ha huevado esto. A ver si sube. 5 kills del bicho. Claro que sí, tío. El fucking bicho me llaman. No m barberin el bicho no nada. Gracias.